¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Este video es con el fin de que todo aquel que quiera pintar su casa, su apartamento, lo pueda hacer. Es fácil y sencillo, todo y cuando usted tenga las herramientas adecuadas. Si lo quiere hacer con rolo y con brocha, o lo quiere hacer con una máquina esprayadora, que es como yo lo voy a hacer aquí en esta casa. Esta madera llevó un proceso de lijado, le pusimos pasta y le pusimos un sellador que es el caulking, que va en todas las orillitas para que esté sellado antes de poder aplicar lo que es el primer. Les quiero mostrar por aquí lo que ya se ha hecho. Quiero que vean estas puertas, ya se empezaron a lijar. Las hemos lijado con mi compañero Luis, que Luis es un gran pintor. Él es el hermano de un buen amigo. Quiero mandar un saludo para mi amigo Anderson Arriaga. Él es el hermano que está por aquí conmigo. Estamos haciendo equipo. Él es el que le ha echado mano a las puertas para lo que es la lijada. Hemos estado trabajando muy pesado. Vean por aquí también, todo lo que son la madera, lo que es ventana con diseño. Aquí ya se ha preparado todo esto. Ya se le ha puesto lo que es el caulking, se le ha puesto pasta. Esta otra puerta que es la principal. Es mucha madera, son aproximadamente como 18 o 20 puertas en el área de abajo. Y la segunda planta, por aquí pueden ver que esta es el área del comedor. Yo creo que esta casa tiene unos 80 años, si no me equivoco, según el dueño me comentaba. Pero este es el área que vamos a empezar a pintar. Lo vamos a hacer con esprayadora, porque si lo hacemos a mano con rolos, llevaría demasiado tiempo, nos tomaría un par de semanas para hacerlo. Pero este es el área que vamos a pintar. Este es el comedor, este es el comedor que está enfocando Luis. Esta es la sala, ahí están las gradas para llegar a lo que es la segunda planta. Y aquí les quiero mostrar, es donde hay mucho más madera. Estos son los closets, ahí adentro. Todas estas puertas, junto con el frame. Estos pasillos. Esto ya lo tenemos prácticamente a un 80%, ya está todo lijado lo que son las puertas. Como son muchas, esto es un proceso poco a poco que lo vamos haciendo. Por aquí es otro cuarto y hay mucho más puertas por este lado. Este es un cuarto. Y aquí va a dar baño. Todavía están trabajando acá porque van a reemplazar lo que es el piso del baño. Van a lijar los pisos viejos. Más adelante les vamos a mostrar la segunda planta, cómo es y qué es lo que hay que hacer por ahí. Y vamos a continuar pintando porque ya empezamos con la estrelladora. Para que ustedes puedan tener una idea, como les dije, este es un tutorial para todos aquellos que se inician en la pintura. Verdad que les animo a que lo hagan, no es nada difícil. Verdad, todo y cuando usted tenga los materiales y tenga una máquina disponible. Y si no, pues también lo puede hacer con rolo, lo puede hacer con brocha. Verdad, esto es fácil de acá. Pero nosotros lo estamos haciendo con una estrelladora, con una máquina para tirar pintura porque es un poco, para aplicar la pintura porque es un poco más fácil. Por aquí ya empecé a aplicar lo que es el primer. Esto es lo primero que hay que poner para después poner lo que es la pintura. Recuerden cubrirse bien la boca para, porque el over spray, el polvo que después queda de lo primero que es el primer o la pintura, entonces eso se va a la nariz y es muy peligroso para los pulmones. Por si se preguntan, ¿qué máquina estoy usando? Usted puede usar cualquier máquina, todo y cuando tenga la fuerza y pueda mover lo que es el primer, que no se vaya a atorar en lo que es el sistema. Esta es la Greco Magnum, la X5 y tenemos la X7 también. Está por ahí que esa no funcionó por cierto, por eso estamos trabajando con esta de mesa. Y para todos aquellos que también se preguntan, ¿qué tip estamos usando para poder aplicar el primer? Estamos usando el 2-11 o pueden usar un 3-10 también, que el abanico no es muy ancho para no desperdiciar mucha pintura. Vamos a aplicar un poco por acá, para que tengan la idea. Acérquese Luis para que puedan ver. Ahí. Recuerden, para los principiantes, recuerden dejar un pie de distancia para poder pintar, para que no se les vaya a correr la pintura. Esas son las reglas para poder pintar, para los que se preguntan. Si la ponen muy cerca, prácticamente la pintura se les va a barrer. Si lo dejan dar un pie, eso va a servir mucho para que quede bien. Y ya está bien. Ahí va quedando, amigo. Por aquí les voy a mostrar también, que Luis es un gran esprayador. Luis ha trabajado con pintura de carro en Body Shop. Luis ha trabajado con pintura en el suffers. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas son las gradas que llevan... a la parte de... aquí arriba... aquí también hay que preparar... estas puertas... como ustedes pueden ver acá... estas puertas hay que lijarlas hay que prepararlas antes de poder aplicar lo que es el primer hay que pintar también los cielos aquí estas paredes ya están lijadas ya están listas para poderlas premiar pero antes hay que revisar muy bien para que no se nos vaya a pasar ningún detalle este es el baño y por aquí está otro cuarto, aquí está otra puerta que hay que arreglarla también tiene esas rajaduras este es el otro cuarto que hay que preparar junto con su su closet ahí adentro estos pisos van a ser lijados van a ser preparados esto lo va a hacer otra persona nosotros nos vamos a encargar aquí de pintar y de que se vea muy bien que quede presentable este es el otro cuarto este es el master room tiene su closet y esto es todo lo que se estará haciendo más adelante en la continuación de este video ustedes van a poder apreciar como es que ya ha quedado la casa como ha quedado pintada por favor esperen el video que viene a continuación gracias por ver el video Gracias.